Este es el mensaje que circuló en redes sociales y WhatsApp, en el que se acusó a las autoridades de México de prohibir el ingreso de rosarios católicos provenientes de Tierra Santa por considerar los artículos subversivos. En el texto se lee, El padre Juan Solana, al llegar a Ciudad de México ayer desde Magdala, fue detenido tres horas en la aduana del Aeropuerto de México por supuestamente traer artículos subversivos que consistían en rosarios. El padre Juan Solana es director de Tierra Santa y del lugar de retiro llamado Centro Magdala, en Tierra Santa. El presbítero se encuentra de visita en México por asuntos familiares y para asistir al estreno de la película Tierra Santa, el último peregrino, hoy jueves. El mensaje viral continuaba así. Finalmente lo dejaron en libertad, pero le confiscaron los artículos que traía para obsequiar a los asistentes de la premiere de la película El Último Peregrino. Cabe mencionar que fue el propio padre Solana quien dijo durante una homilía, horas después de llegar al país, que lo detuvieron porque traía material subversivo, es decir, rosarios. A pesar del revuelo por esta información, en un comunicado publicado por Magdala se aseguró que los datos difundidos en redes sociales son falsos. Tierra Santa señaló que al padre Solana, como a cualquier pasajero, se le revisaron unos rosarios hechos con madera de olivo, material que por seguridad no es permitido ingresar a México para evitar el riesgo de una plaga o contaminación de otras especies mexicanas.